¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Los volantes de recuperación, Sanguinetti para distribuir juego, Edivaldo Rojas entra en la alineación, Áñez el sub-20 por la otra banda para el goleador del torneo, Carlos Sauceda. Vamos a revisar la banca suplente de San José, Cristiano Alessandrini, que se especulaba que podía partir como titular, lo mismo que Iker Hernández, Jorge Tocco retorna a la banca de suplentes, no será de la partida, como titular en este encuentro. Ahora es tiempo de repasar la oncena de Erwin Sánchez con muchas bajas, algunas obligadas, Baca será el portero en reemplazo de Cordano, Velázquez retorna para ser pareja con el Rambuspe por primera vez, Sagredo y Baca serán los laterales delante de él, colocarán a Carrasco habitual central para buscar recuperar el balón junto a la Torre Junior Sánchez para empujar en salida, creación con Saldías y Farel para alimentar al único punta que tendrá el equipo que es el número 7, Gabriel Ríos. Estrecha banca de suplentes la que tiene el cuadro de Blooming, José Lito Baca y Alexis Blanco podrían ser las opciones más importantes, Rafael Barros también chance para los goles para el cuadro Celeste Cruzeño. Alineación absolutamente inédita que tiene el cuadro de Blooming para este encuentro con la presencia de los dos centrales extranjeros, Velázquez y también Rambuspe y Carrasco con una función aparentemente diferente, aunque habrá que esperar el inicio del partido para tener la certeza. Ambos equipos con bajas de los seleccionados que aún están enviajando. Vamos a la cancha a saludar a Neryx Saavedra que ya está ubicado en su puesto de trabajo. Neryx, buenas noches. ¿Cómo estás? Jorge Ernesto, muy buenas noches. Evidentemente aquí reunidos en un cielo bastante nublado que cayó también llovizna aquí en la capital del folclor boliviano, pero la gente pese a la baja temperatura que reina se ha dado asistencia aquí al Jesús Bermúdez para presenciar y ver una victoria del cuadro de San José que necesita porque tiene una seguidilla de partidos tanto en el torneo local como también en la Copa Libertadores de América y necesita el respaldo del público y hoy ha venido pese al mal clima que todavía se tiene en la ciudad de Órubro. Sí, cinco bajas tiene el plantel de Blumin, dos bajas al menos San José por los convocados, Lampe y Ramallo en el equipo Santo, que cierra una semana que fue, bueno, hace pocos días, festiva para ellos porque cumplió 77 años de fundación, de retiro del equipo Santo Lorena. Y tiene también baja importante en defensa, Marcos Barrera también se ha sumado a esa lista de ausencias por lesión, justamente por eso la alineación de César Mena siendo pareja con Edemir Rodríguez que ya se ha ido consolidando en esa posición dentro del cuadro orureño. Variantes en posiciones, Jair Torrico partiendo en el lateral izquierdo y en el otro costado Ariel Juárez que retorna después de dos partidos. Jair Torrico en vez de correr por la banda, jugará más interior, más devorante de recuperación junto a Mario Obando. Esas son algunas de las variantes que tiene el cuadro de San José y también la presencia desde el vamos de Edi Valdo Rojas. Queda un minuto, ¿no?, para el inicio del encuentro. Sí, a propósito de eso, Nery, se conoce de que tuvo dificultades Blumin para llegar al estadio, se conoce que llegó en el vuelo Charter, pero se quejaban a través de sus cuentas de redes sociales que hubo una requisa inusual o más de una requisa inusual y que esto habría provocado una demora forzada. ¿Qué se conoce al respecto? Bueno, están recibiendo bastante control tanto en el estadio como en otros sectores. Estoy ya tomando las previsiones de lo que va a suceder el próximo martes cuando San José esté jugando con la Copa Libertadores. Y es una tarea que ya está desarrollando tanto en el aeropuerto como en las cercanías del escenario. Y por esa la situación seguramente que pasó Blumin, pero llegó con el tiempo anticipado para hacer el trabajo precompetitivo y entrar al campo de juego para enfrentar al cuadro santo. Bien, yo le consulto porque falta un minuto, faltaba un poco más quizá, y ninguno de los dos planteles se hacía presente en el terreno del juego. Ya lo hace ahora el plantel defensor del título. El cuadro de San José que necesita empezar a sumar puntos para ir recuperando posiciones. Ingresa en este partido, en la sexta ubicación, consiguiendo los tres puntos. Podría igualar al quinto ubicado de la tabla de posiciones. Hablamos del cuadro de Bilzer, que en realidad ya se ha escapado con tres puntos tras su victoria del West Red y llega a los 23. El cuadro de San José podría llegar a las 20 unidades. Y para el cuadro de Lumin es la oportunidad de, consiguiendo al menos un empate, colocarse como líder provisional en solitario del torneo. Recordemos que está igualado a puntos con el cuadro de Nacional Potosí, que viene de su primera derrota en el torneo. De todos modos, se antoja que es un desafío grande para el cuadro de Lumin, que no consigue victorias como tales en este escenario ante San José desde hace 33 años. En el año 1986, la última vez que Lumin arrebató tres unidades al cuadro de San José en su reducto. En un resultado de dos goles a uno. Casi que podría decir que solamente no de los titulares. Ninguno había nacido cuando Lumin consiguió su última victoria en esta cancha. Dato importante entonces. Ya está en la cancha la gente de Blumin, es capitán de esta noche para ellos. Precisamente la torre, capitán del santo, Didi Torrico. Se desarrollará el sorteo ahora. Lo va a cerrar el chapaco, Nilsson Barro, que será colaborado por Diego Amurrio y Roberto Cruz. Empezamos. San José Blumin desde el Bermúdez. Recordemos, sí, pero hay un antecedente previo. El partido de la primera ronda en Santa Cruz, donde el cuadro cruceño se desquitó de cuatro derrotas consecutivas que había venido sufriendo ante el cuadro santo. Derrotas tanto de local como de visitante. Pero se despachó en la primera ronda con cinco goles en una holgada goleada de 5 a 1. Hay que ver ahora cómo podrán plantear las bajas que hemos mencionado, los cinco ausentes de la selección, la ausencia de Rafinha por un problema dental. Rafael Barros, que tampoco estará en la ausencia titular, tiene problemas de adaptación a la altura. Si bien es cierto que ambos brasileños viajaron con el contingente, con la delegación en el vuelo charter que nos llevó justamente hasta Oruro para disputar este encuentro. Por el otro lado, el local que tiene al goleador del torneo y que también va recuperando la mejor versión de Sanguinetti, que fue su hombre más importante en el pasado torneo donde terminaron coronándose campeones. Y el hombre que vemos ahí en pantalla, César Mena, haciendo tan solo su tercera presencia con el cuadro de San José. Ha jugado solo 85 minutos, entra en reemplazo de Jorge Tocco. El entrenador Ponce decidió dejarlo al boliviano del banco. Los suplentes y junto a Demir Rodríguez Mena, bueno, harán la pareja de centrales. Lo dijiste muy bien, Jorge. Hace muchos cambios, no solamente en los nombres, también en las posiciones, en los sistemas. Y vamos a ver cómo se desempeñó. Vamos revisando lo que dejaron los primeros 45 minutos de este partido que enfrentaba a uno de los líderes de Blooming en su visita al cuadro de San José. Una de las primeras chances para el cuadro santo, este remate de Torrico, que salía desviado y después el agarrón dentro del área de Sagredo sobre Saucedo. Y eso determinaba que Carlos Saucedo, el goleador del torneo, al minuto 32, marque el primero del torneo. Gol número 11 para él en lo que va de la campaña. Gol número 14 que le marca en toda su carrera con tres hasta cuatro diferentes equipos al cuadro de Blooming. De esa manera se abría el marcador. Le había costado generar ocasiones claras al cuadro santo que tuvo el balón, no supo ser profundo. Y después la fortuna estuvo también de su lado porque al minuto 37, Javier Sanguinetti marcaba el segundo, tomaba ese balón, le impactaba de aire, tratando de buscar un centro que sorprenda, pero termina siendo el sorprendido el portero que no alcanza a retroceder a tiempo y Baca tenía que ver caída a su valla por segunda ocasión al minuto 37. Eso dejó desconcertado al cuadro de Blooming. Intentó esta con Sánchez con esa llegada. Y después en el último minuto el disparo largo de Baca, el rebote, Guerra Muspe aprovecha y con mucha suerte también terminaba marcando el gol del descuento, con lo cual nos íbamos al descanso con ese 2 a 1 favorable al cuadro de San José. Y estos son los números que nos deja la primera parte, 69% amplia posesión favorable al cuadro Santo, que tuvo el doble de remates. Blooming solo uno a portería con el que terminaba marcando el gol. Gracias por ver el video.